Sí, yo creo que la paz, la felicidad, tienen que brotar del fondo del corazón. La alegría del Evangelio, o incluso la alegría de vivir, brota desde dentro y nos mueve siempre en la relación con los demás. No podemos tener a los demás como algo que me sirve para mi autorreferencia, para mi ego, para mi autorrealización. Creo que en un sentido cristiano de la vida, del mundo de la persona, es yo puedo ofrecer, yo doy y yo contribuyo y me comprometo en esta sociedad, dando la cara. Y esto supone libertad y búsqueda. Y esto requiere formación, por supuesto, y también requiere una experiencia de fe profunda, de oración y ponerse delante de Dios al sentir la propia necesidad y hasta la impotencia de poder cambiar muchas cosas que deseas y sueñas que sean de otra manera.